Fijate, al aplicar F5, automáticamente aparece nuestra diapositiva, pero obviamente aparece en pantalla completa, obviamente si esto estaría puesto en un proyector, lo estaríamos mostrando en pantallas gigantes y demás, pero para que esto, por ejemplo, pueda estar, digamos, con más brillo, más tono, más alegre, por decirlo así, podemos utilizar los colores. ¿Cómo podemos presentar los colores? Bueno, para pintar un fondo, por ejemplo, podemos ir a la opción donde dice, vamos a ver, queremos aplicarla para formato fondo. El formato fondo, te invito a que lo hagas, vamos y hacemos un clic ahí en formato fondo, vamos a tener la posibilidad aquí de cambiarle el color, en lugar de blanco voy a poder elegir el color que yo quiero. Ahí hace un clic, por ejemplo, el color que vos quieres, siempre tratemos de utilizar por ahí un color clarito, como para poder implementarlo, y aplicamos. ¿Qué diferencia hay si yo, por ejemplo, le pongo aplicar a todas, todas las diapositivas van a tener el mismo color? Fíjate, fíjate, en este caso las otras diapositivas quedaron en blanco. Yo en lugar de ir a donde dice ver y ver el clasificador, si vos fíjate que tenés aquí abajo la posibilidad de hacer un clic, también tenés la posibilidad de ver el clasificador. Y con esta copita, y esta es la normal, y con esta copita es lo mismo que apretar F5. ¿Ves? Entonces al hacer un clic ahí, automáticamente vas viendo que obviamente todas no cambiaron de color porque solamente hemos puesto el color de una. Al apretar escape, automáticamente volvemos a la presentación normal. Ahora, si yo quiero ir a la número 2, obvio que voy a utilizar esta opción y me voy a ir a la número 2 y cambiarle el color. Ahora, por ejemplo, dijimos que en la opción de color era formato fondo, pero aquí te voy a complicar un poquito la vida, porque fíjate, si vos te vas a la opción donde dice blanco, y haces un clic ahí, y yo te digo, mira Silvana, quiero un amarillito, ya te complique la vida. Busco en más colores. Bien, vamos a más colores. De la opción de más colores vamos a utilizar el amarillo que nosotros queremos. Este, que no sea tan llamativo. Inclusive en personalizado, fíjate, si haces un clic ahí, automáticamente podés ramificar la gama teniendo mucho más colores que la que nosotros aplicamos. Bueno, le ponemos la que queremos, hacemos un clic ahí en aceptar y automáticamente queremos. Y ahora vamos a probar con aplicar todas, ¿sí? Para ver la diferencia. Ah, aplicar a todo, arriba. Claro, para ver realmente si era lo que yo decía, que se aplica en todas las vías positivas, a ver, fíjate que la primera cambió y automáticamente se ha cumplido lo que habíamos dicho, se aplica en todas las vías positivas en lugar de una sola, ¿sí? Bueno, vamos ahora a poner algo más entretenido también, vamos nuevamente a formato, vamos a la opción donde dice fondo, y aquí lo que podemos hacer, nuevamente volvemos a elegir la parte de las opciones, y ahora aquí en esta parte vamos a ir donde dice efectos de relleno. En efectos de relleno está muy bueno porque podemos utilizar los efectos combinados, fíjate que ahí podemos utilizar dos colores, podemos utilizar, aquí dice dos colores, podemos elegir los dos colores que nosotros queremos, un solo color, como el que nosotros tenemos, o un color personalizado. Por ejemplo, acá te invito a que pongas dos colores, que hagas un color, por ejemplo, bueno, los dos colores lo dejo a elección, porque si me decís a mí yo te lo voy a hacer poner de boca, así que bueno, vamos a elegir, elegí el color que vos quedas. Claro, tiene que ser para que no llamen tanto la atención. Exacto, y sobre todo no solamente para eso, Silvi, sino para que se pueda leer bien. Bien, también. Bien, hacemos, y el otro color para que quede como una especie de tipo mantisadito, y después podríamos jugar también con la orientación de ese color. Fíjate que aquí, por ejemplo, podemos utilizar la orientación, puedes utilizar, claro, si querés que sea diagonal, hacia arriba, hacia abajo, eso lo manejas absolutamente como vos quieras. Ah, este está lindo. El de las esquinas, hacemos un clic en aceptar, este vamos a hacer. Bueno, una vez que ya lo tenés, aceptás, y automáticamente. ¿A todos? No, uno solo, vamos a ir cambiándole todo diferente. Aplicar. Aplicar, entonces mira que lindo que quedó, como que viene como una luz, viste, del costadito. Bien, vamos a ir chequeando, a ver en cuántos minutos estamos, no me quiero pasar. Estamos en 12 minutos. Bien, por ejemplo, vamos a aplicar a esta, vamos a aplicarle un color, pero en este caso vamos a aplicar un color más llamativo. Por ejemplo, entramos, fondo, nuevamente nos vamos a la opción de abajo, efectos de relleno, y ahí en efectos de relleno nos vamos a ir a la opción donde dice personalizado. ¿Pero qué no? Este, preestablecer. Sí, preestablecer, perdón. Hacemos un clic ahí, y acá fíjate que tenemos un montón de preestablecer, anochecer, amanecer, viste. Tenemos, ¿te gusta? Bueno, dale. Porque si no, no se va a ver. Bueno, dale, aceptamos. Y la aplico. Aceptamos, y ahí queda el amanecer, perfecto. Bien, y acá a este le vamos a poner, por ejemplo, un efecto de textura. Entonces, nos vamos a ir a donde dice efectos de relleno, y aquí nos vamos a ir a una textura. Obviamente que las texturas, como agüitas, ¿no? Mirá, hay un tipo, un mármol, un tipo de corcho, cerámica. Maneja vos la que vos quieras. Abajo, obviamente, hay más. Sí, sí. Fíjate, si hacemos un clic, fíjate que hay un montón de texturas más. Claro, pero son más oscuras. Más oscuras tendríamos que jugar con otro tipo de letras, de color. Bueno. Pongo aceptar. Y aplica. Y aplica. Entonces, ahí ya tenemos todo. Apreta F5. Fíjate una cuestión. Aparece ya, no es lo mismo que ver algo blanco. No. Tenemos ahí una opción. ¿Ves? Mirá qué lindo. Tus vacaciones de invierno. Hacemos un clic. Mirá, todo en formato degradado. Las letras se ven bien. Siempre que... Mirá este, como un tipo, una texturita. Entonces, siempre, generalmente, lo que se destaca acá es tratar de que el texto en sí se note. Y se note bien. Si eso se logra, entonces estamos bien con nuestra publicidad. Porque de nada te sirve una buena textura o un buen, algo bien recontrafuerte y no sabés lo que dice acá. A vos te interesa vender esto. Claro. Entonces, el fondo, obviamente, si bien llama la atención, pero tiene que ser tranqui. En algunas oportunidades se pueden poner hasta imágenes. Cosa que te voy a invitar para que hagas en la primera. Vamos a la primera. Ah, voy a la primera. Exacto. Vamos a la primera. Apretamos escape para poder aplicar. Vamos a la primera de las opciones. Y vamos a poner el fondo. ¿Y cómo se pone el fondo de una imagen? Bueno. Vamos nuevamente a formato. Vamos a donde dice fondo. Vamos nuevamente a donde dice efectos de relleno. Y aquí vamos a ir a la opción donde dice imágenes. Dentro de imágenes, obviamente no tengo ninguna imagen. Me puedo ir a la opción donde dice seleccionar. Y aquí, por ejemplo, vamos a tirar a ver. Tengo algunas, pero este... ¿Qué dice que son? Este es una ardillita. Bueno, bueno, ponle la imagen que vos quieras. O si no hay una de una... La que quieras, la que quieras, la que quieras. Es tu imagen. Aceptamos. Y pongo insertar. Insertamos. Ahí está. Mira la ardillita. Bien. Aceptamos nuevamente. Y obviamente, ahí está. Y aplicamos. Y ahora automáticamente tenemos la imagen. Ah, pero no te va a ver la negra. El texto se va a perder. Pero no importa. No era el objetivo de que se pierda el texto. Total, lo podemos remarcar. Sí. Pero tenemos la imagen de fondo. F5. F5, a ver, mira qué lindo. Ahí, por ejemplo, podría estar... Que se nota igual, ¿eh? Se nota, pero bueno. Se puede poner color después. Se puede poner color, se puede poner contornos, algo como para que se vea nada. Obviamente, sería el frente de tu empresa, un micro llegando y parado ahí enfrente de la empresa. Un micro pasando por el paisaje. O sea, siempre hay que vender lo que vos estás... Que el micro. Claro, el micro o la gente esperando enfrente de, ¿no? De la terminal o de tu empresa como para que, digamos, se destaque lo que vos estás vendiendo. Bien, apretamos escape. Y ahora con esto vamos a terminar nuestra segunda parte y vamos a volver con la tercera aplicando ya los efectos. ¿Eh?